Bueno, Johnny, hoy 5 a 2, ¿no? 5 a 2. 5 a 2 fue. Con 3 goles de la bestia esta. ¿3 o 2? Dice 3. 3 goles hizo la bestia. Y vos, Juan, ya viejito y todo, capitán de este equipo. El año pasado fueron campeones anual y este año se lleva una copa importantísima que es la que representa a la zona norte. Así es. A la zona norte y a la zona sur, perdón. Sí, yo personalmente es la primera vez que la juego a esta copa. La otra vez que tuve la oportunidad de venir no pude jugar. Y es realmente emotivo este partido porque se junta mucha gente, se juntan dos equipos que no se conocen. Y eso no es normal para nosotros, no conocer a los rivales. Y entonces genera una exigencia distinta que quizás no estábamos preparados. Y por eso al principio sufrimos un poco. Pero si ganamos 5 a 2 es porque somos unos animales del fútbol. Somos animales, máquinas. Sabemos jugar, sabemos pensar. Tenemos frialdad para cuando estamos enojados. Orden, orden. Cuando estamos enojados tenemos frialdad para calmarnos, para ayudarnos. Eso Ángel también tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver el técnico, pero... Tenemos un plantel que está muy maduro, está muy bien. Un lindo comienzo del año. Johnny, emociones y responsabilidad, ¿no? Porque estás representando a Indubo y a la zona norte. Así es, estamos representando a Indubo que es para dejarlo en lo más alto. Es en donde se merece estar. Hicimos un esfuerzo muy grande para venir acá. No sé si sabía la historia. Nosotros estoy sábado y yo sábado no viajo. Es muy meritorio lo tuyo. Oye, ya va, no, ya va, chalón, por la duda. Y te acompaña la familia. No podíamos viajar y me fui a dormir a una persona muy amable que nos invitó. ¿Qué es el hombre? Norberto Dabas, Viti Dabas, los invitó, le agradezco a él también. Miramos que te está presionando todo, Javi. Javi vino conmigo, me acompañó con Zafo también, que fue al arco. La verdad que esto es una copa que es de todo el equipo, de todo Indubo. Empezamos ganando con un gol muy duro. Después nos levantaron el partido. Ahí empezaron las dudas. Nos tuvimos que empezar a calmar, como recién bien dijo Juan. Ángel también nos ayudó a bajar un poquito las pulsaciones, a hacer nuestro juego a Fiburetti. Bueno, la verdad que estamos muy contentos con este trofeo. Contentísimos, felices. Mucho esfuerzo, empezamos la pretemporada muy temprano. Que muchos por ahí no lo arrancaron, nosotros lo tomamos con máxima seriedad. Encima mañana tenemos otro partido, contra golfers, el visitante. Tenemos que ir a dar la cara. Vamos el borracho. Vamos. Creo que tenemos plantel muy grande y muy responsable. Y creo que vamos a poder formar Colón si tenemos cuatro cambios también. Oui, oui, oui. Y bueno. No, no, pero... Chabachalo. Agregando a lo que vos decís, Johnny. Cuando estábamos viendo el primer tiempo y veíamos cómo se estaba desarrollando el partido, sabíamos que en este tiempo la cosa iba a cambiar porque iba a entrar la mano de Ángel. Sí. Y se vio la mano de Ángel. Tenemos un Ángel aparte. Pero también, exactamente. Pero ¿sabes qué pasa? Como un penal. Más allá de la experiencia del técnico y la hombría de bien que tiene Ángel, también la de ustedes, el orden de ustedes y la disciplina de ustedes de aceptar y obedecer lo que está pidiendo el técnico, ¿no es cierto? Sí. Por eso las cosas salen, porque si el técnico te pide y vos haces lo que querés, las cosas no salen. Las cosas no salen. Es impresionante esto de darle periodismo a esta categoría que es amateur le da un elite digamos de categoría. La verdad que le das ese toque de profesionalismo a esta categoría. Gracias, Omar. Gracias a vos. Gracias, Johnny. Gracias. Nos vemos.